¡Nemuna fiesta! ¡Se encuentran sin frock! ¿Quién dejó el frock aún? ¡Vamos! ¿Quién dejó el frock aún? ¡Oh, oh! ¿Quién dejó el frock aún? ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Check out my wheels out of the smoke when I hold on the brakes I let me hit that alemas, we don't wanna be late It's a party going on in the club tonight Hurry up, switch it up, acelera de más Come off the volume, sube el volumen, VJ Party people on the dance floor, mueve dale It's the crazy frock show, bob it up some more Mommy mueve, hey se culo, baby, give me some more Crazy frock in the house, let me see your ground It's a real big dance, so let me hear you shout It's alright, it's alright It's alright Crazy frock in the house, let me see your ground It's a real big dance, so let me hear you shout It's alright, it's alright 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 Good night Good night Good night ily ¡Gracias! ¡Gracias!